Cuando el Apolo X viajó a la Luna, algunos de sus astronautas dijeron que habían escuchado música al pasar por el lado oscuro de la Luna. Claro, a ver, mucha atención porque esto es por lo bajo, curioso y amerito de un estudio más profundo. Fíjese que el fin de semana pasado, el Apolo XI es la misión que finalmente puso a los hombres en nuestro satélite natural conocido como la Luna. Sin embargo, en la misión previa, que de alguna manera iba a preparar y tratar de entender en sistemas de orbitaje, cómo iba a ser la preparación para que el ser humano pudiese pisar la Luna, ocurrió un hecho insólito que no fue revelado sino hasta hace algunos pocos días. Y consiste en que los astronautas afirman hasta el día de hoy, pese a las consecuencias de ser tachado de loco, o sencillamente de que algún sistema de falta de oxígeno le haya provocado alguna demencia temporal, es que afirman ellos que cuando estaban en el lado oscuro de la Luna, de por sí un misterio, nosotros siempre vemos la cara iluminada. La verdad, exactamente como Pink Floyd, que de hecho fue titulado así por aquellos que revisaron el documental, donde dicen que ellos aseguran que escucharon una melodía, una música absolutamente. Bueno, la verdad que en el año 2008 hubo una revelación de este audio de este viaje, sin embargo, el estudio documental llamado Los Archivos Inexplicados de la NASA, que fue entregado hace muy poco, finalmente fue titulado como ¿Fue Pink Floyd? Escuchen el audio extraño que apareció, obviamente, liberado completamente por la NASA, de música misteriosa que los astronautas del Apolo 10, previo a alunizar, escucharon en la cara oculta de la Luna, amigo mío. Es raro, maestro, porque en esas condiciones no se puede escuchar ningún tipo de sonido, ¿cierto? ¿Qué notaba el amigo mío? Porque en la aplicación oficial, de alguna manera, decían que entre el ensamblaje de la nave, tripulada por tres astronautas, un hombre y una mujer, pudo haber generado algún tipo de interferencia en la comunicación con la Tierra. Ya. La verdad es que eso no es posible. Primero, porque el campo magnético de la Luna no posee, por lo tanto, no puede interferencia, y cuando están en ese proceso de órbita, se pierde siempre, y hasta el día de hoy, todo tipo de comunicación con la Tierra. Sin embargo, ¿cómo lo vivieron los astronautas? Atención, mira. No, teníamos la duda. Pero, ¿no puede ser el sonido del silencio? Mira, es bonito, pero mira, acá hay algo curioso que tú acabas de decir, muy poético, precioso. Pero, sin embargo, para que haya sonido, tiene que haber un medio de propagación. Entiéndase, agua, y el que nosotros utilizamos para hablar y que nos escuchan, que es el aire. Sí. En el espacio no hay ninguna de ambas cosas. Entonces, la verdad es que para que llegue solo un sistema de intercomunicador, puede ser por dos razones. Por interferencia, que era la primera hipótesis que yo les explicaba. No puede haber interferencia porque la Luna no posee un campo magnético, por la falta de atmósfera como nosotros, que genere tal efecto de perfecto sonido en el estricto rigor. Y, por otro lado, no puede haber un problema de intercomunicación al interior de esta nave porque se produce un desfase de cero comunicación que puede provenir de la Tierra mientras están orbitando el lado oscuro de la Luna. Ya. Vale decir, no hay cómo explicar a menos que un agente externo esté emitiendo, a propósito, una comunicación que ellos dicen que es música, tratan de imitarla, que es como un pequeño zumbido, así como... Y algo que venga desde el fondo, del centro de la Luna. Tampoco. Porque, fíjate que, como te decía, para que exista un sonido y que llegue a través de esto conmigo, porque, por ejemplo... No puede. Claro, es como que yo puedo solo escuchar algo que está ocurriendo a 10 cuadras de allá si tengo algún aparato que conecta ese más allá conmigo. Entonces, no hay forma de entrar por el fuselaje de la nave, no hay medio de propagación, no hay forma de interferencia que pueda ser eso provocado y, sin embargo, los astronautas que dudaban de su propia gordura y que decían, no sé si contaré esto porque nos van a hacer llenar un informe, finalmente fueron liberados estos audios y, si ven, no escuchamos porque solo lo escuchan ellos. Ellos están de acuerdo de que era un sonido que les llegó de un medio externo inexplicable. No lo escucha solo uno, lo escuchan todos. La NASA se ha dedicado a ocultar información, maestro, constantemente, de manera histórica y van liberándola de a poca manera parcelada, fragmentada. Absolutamente. Bueno, es tan así que esto, para variar, lo colocaron debajo de una alfombra y dijeron que no sale más porque, frente a lo que no tenemos explicación o en caso de que tenemos y no la queremos entregar, la verdad es que hacer la vista gorda. Sin embargo, comenzaron a haber muchas más misiones, como en el Apolo 13, que es la película, Houston, We've Got a Problem y todo lo demás, hasta que llega el Apolo 15 y, pareciera el Apolo 15, uno de esos astronautas tripulantes, ¿cierto?, de este domo espacial, finalmente logra entender que esto puede venir de algún tipo de inteligencia o información que la NASA no quiere que nosotros entremos. Exactamente. Y él es el que hace referencia y dice, el fenómeno es real y la NASA, siendo el astronauta, nos oculta algo. Atención, mira. Maestro, lo está hablando un hombre que está como la NASA, un hombre que viajó al espacio. Y que hoy en día tiene la libertad para poder hacerlo sin tener ningún tipo de problema en su carrera. Por supuesto. Y lo que, a buen entendedor, está diciendo la NASA sabe más cosa de la que está dispuesto a contar. Y en el caso del sonido que fue escuchado en el Apolo 10 y que luego el hombre, el Apolo 15, lo confirma, es que claramente es una de las tantas informaciones que está guardada en el más absoluto secreto y que no tiene explicación humana y sencillamente es que, al parecer, no estamos solos. Y cuando exfuncionarios de la NASA dicen esto abiertamente, públicamente, la NASA responde, ¿se qué guarda silencio? Solo tienen palabras cliché y conforme a la normalidad, como es de la siguiente manera. Porque cuando hablan dos astronautas, la verdad es que la NASA tiene que ponerse con alguna explicación. Sin embargo, Bob Jacobson, el portavoz, digamos, de esta agencia espacial, dice, lo más probable es que los astronautas escucharan una interferencia. Ya se explicamos dos motivos por los cuales esto no es posible. Una historia, esta historia es una fabricación de un programa de entretenimiento altamente sospechoso. Finalmente terminó echándole la culpa al documental que rescató los audios que estaban perdidos y que ellos no negaron que existieron, no negaron de que hoy lo que están escuchando es falso porque vienen acompañados del audio y el video de los astronautas que lo escucharon por ellos mismos. Y finalmente son palabras de buena crianza nomás que evitan el tema y que finalmente no ofrecen ningún tipo de respuesta categórica para algo que, en el mejor de los casos, aceptando el fenómeno, tendrían que decir, ¿saben qué? Esto existe y la verdad que no tenemos la menor idea. ¿Tú de verdad crees que esta música es real y que proviene de algo no creado en la Tierra? Cuando hemos descartado todo, cuando existe un sistema controlado al interior de una nave, cuando no existe ningún tipo de interferencia posible, cuando no hay medio de propagación de sonido donde ellos se encuentran y tres personas lo escuchan, es que a través de algún sistema de tecnología insospechado han logrado colocar algún tipo de sonido constante que ellos traducen como musical, va a decir de carácter melódico, en sus auriculares. Amigos míos, yo no puedo negar, son cuatro personas que están hablando al respecto y que temieron confesar esto por perder su trabajo y hoy en día, cuando uno de ellos no tiene nada que temer, dice, esto es real, no solo eso, a quienes debieran contarnos la verdad, no lo hacen porque es su política. Claro, increíble. Ahora, qué buen tema, esta noche, este domingo, las pantallas de la red transmiten los Oscars.